Ustedes saben, es un hecho, tal como lo de hace unos días el gobernador constitucional de nuestra entidad, Gerardo Ramírez, las gestiones realizadas por el gobierno del Estado y respaldadas por los líderes sindicales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAE, brinden finalmente resultados positivos. La tarde de este lunes, el gobernador sostuvo un encuentro con el titular de la Secretaría de Educación Pública Federal, Aurelio Muñoz Mayer, quien confirmó la autorización de un anticipo por 50 millones de pesos del subsidio federal correspondiente a noviembre y diciembre para esta máxima casa de estudios. Este recurso permitirá enfrentar la liquidez de la que decarece la Universidad Autónoma. El gobierno del Estado de Morelos demuestra en los hechos el respaldo absoluto a nuestra máxima casa de estudios para que mantenga condiciones adecuadas que garanticen el cumplimiento de sus metas académicas, administrativas y laborales. El objetivo es compartido por la Secretaría de Educación Pública, así como la preocupación por localizar a detalle las causas del déficit que padece. Y congruencia se acordó en esta reunión plantear una ruta para transparentar la aplicación de los recursos que han sido transferidos puntualmente a la Universidad, tanto por la Federación como por nuestra entidad federativa. A fin de resolver el cierre del ejercicio y por solicitud de la Secretaría de Educación Pública, se establecerán mesas de trabajo para que los representantes de la Universidad informen aspectos de la nómina de sus trabajadores de base, de su personal de confianza y gastos diversos en un diagnóstico sobre la situación financiera. De esta manera, tal y como se comprometió, serán las próximas horas cuando se entreguen estos 50 millones de pesos que el Gobernador Graco Ramírez gestionó ante la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación Pública. Cabe señalar que el viernes es la fecha límite para que la Universidad pueda hacer el depósito y garantizar la nómina de su personal, tanto administrativo como académico. Es oportuno reconocer la voluntad y esfuerzo que Mario Cortés Montes, Secretario General del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y Virginia Paz Morales, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, realizaron para anteponer el diálogo y resolver esta situación, brindando tranquilidad a la comunidad universitaria. Con el resultado de esta gestión, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso con la educación. Muchas gracias.